Música Reino Unido, una madre de dos hijos quedó aterrorizada e incapaz de dormir después de que un niño fantasmal apareciera en una imagen que tomó de su hijo jugando en el bosque. Leer también, saltar 27 metros desde puente, una gran tradición en Bosnia Laura Watson afirma que se puede ver al niño pequeño con la mano en el hombro de su hijo en la imagen espeluznante, leer también, olor a pies, hace aterrizar de emergencia a un avión. La familia había estado disfrutando de un picnic en el parque Pleasant Woods el pasado fin de semana cuando Laura tomó algunas fotos de su hija Charlotte Hill, 15, y su hijo Beering Watson, 9, trepando a un árbol con su primo Jack, 16. Sin embargo, la recepcionista médica Laura se quedó aterrorizada cuando descubrió que el rostro de otro niño había aparecido detrás de Beering, a pesar de que nadie más estaba cerca de ellos en el parque en ese momento. Temática, Pizzabay aunque en un principio era escéptica de todo lo que tenía que ver con los fantasmas y lo paranormal, Laura dice que la imagen ha cambiado de opinión ya que el chico es muy claro. Ahora quiere regresar al bosque ya que la figura ha despertado su interés por los fantasmas, pero admite que espera que la aparición no, lo siga a casa, Laura, dijo, es muy inusual y todos están realmente asustados. Mi hija y yo ni siquiera pudimos ir a dormir anoche porque estábamos muy asustados. Temática, Pizzabay, mi esposo está en turnos de noche y yo estaba solo y yo estaba como, oh Dios, estaba aterrorizado por si algo no seguía. He tenido personas en nuestro Facebook que dicen que me van a enviar oraciones, no creía en nada de eso hasta que vi esto por mí mismo. Como, Laura había estado disfrutando del sol con su madre, su padre y su hermana, junto con sus dos hijos y su sobrina y sobrino cuando decidieron pasear a los perros después de terminar su picnic. En esta nota, paranormal fantasma en fotografía aparece niño fantasma.